Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, un programa que hago con mi padre, el doctor Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día, en donde abrimos el micrófono y él contesta preguntas sobre pareja. Espero que disfrutes de este episodio. Hoy vamos a hablar de, en una pareja, ¿quién es tóxico? Y para eso, entender un poquito por qué se le dice que es tóxico a una persona de la pareja. Básicamente porque la persona tóxica tiende a provocar culpa en la pareja, digamos, y nada de lo que hagas le va a satisfacer. Siempre va a estar quejándose de ti, siempre. Va a estar diciendo que lo hiciste mal, todo, agrediendo constantemente, y obviamente la otra persona se lo aguanta también. También hay que pensar que uno agrede y el otro se deja agredir, el sometedor y el sometido. También lo que hace la persona tóxica es evitar que tengas contacto con otras personas. Es decir, te quiere para ella misma o para él mismo, así, y no quiere que alguien entre en esta relación, porque si no perdería el poder. Y eso es algo que no tolera a la persona tóxica. La tercera es la persona que agregue, agrede físicamente o emocionalmente, ¿no? Son personas que no hay nada que hagas que esté bien y siempre va a agredir. Al principio estas personas agreden verbalmente o con gestos, y luego poco a poco van agrediendo de forma física, psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Ahora, uno dice, bueno, ¿por lo que es posible que una persona se quede con alguien que esté así? Bueno, por la autoestima. La autoestima baja hace que la persona se someta más fácil a la persona que ejerce más el poder. Otra cosa más que tiene la persona tóxica es celosa esa persona. Es celosa. ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora me llegaste? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo se llama? No quiere que nadie tenga contacto con esa persona, ¿no? Él quiere ser, o ella, quiere ser la que tiene en la cárcel a la otra persona. ¿Por qué una persona, lo dijimos, ¿no? ¿Por qué una persona se queda en una pareja a la que está agrediendo? Porque por lo menos la toman en cuenta. Curioso, ¿no? Es decir, por lo menos me toma en cuenta. No importa que me golpee, que me insulte, que me grite. Me está tomando en cuenta. Claro, como lo dije antes, la autoestima. ¿Qué pasa con la persona esta? Una persona con una baja autoestima piensa que no merece estar bien, que no merece ser feliz. Entonces, ¿qué hace el tóxico? Primero va despacito con la pareja al principio, ¿no? Y luego comienza a ejercer el control. Mi amor, ¿por qué llegaste más tarde? Mi amor, ¿a quién viniste? De forma muy amorosa. Y tú dices, bueno, qué bien, porque se ocupa de mí, me interesa. Entonces, y ella va quedando solo, solo como poco. Y poco a poquito va quitando de las avistades que tiene para que él sea la única, o él, o ella, sea la única persona que pueda dirigir esta relación. Es muy peligroso para una persona que se somete, seguir sometiéndose. ¿Por qué? Porque el día que llegue a decir, ya no quiero estar contigo, le puede hacer daño. Feo. Así que sí, es muy importante tener mucho cuidado. Y es más, no confíen en una persona que te habla bonito y que dice que eres lo máximo y todas esas cosas. No confíen cuando no te conoce. Si no te conoce, ¿dónde saca que yo soy esa persona, no? Entonces, sí es importante, cuando conoces a una persona, checar qué está pasando con tus emociones, qué sientes cuando estás con esa persona. Al principio, te va a apachar. ¿Y luego qué va a pasar? Va a empezar a culparte. Va a decir, por culpa tuya esto, por culpa tuya lo otro. Y son personas que, como dirigen toda la relación, lo toleran que alguien le diga algo diferente. Como en los regulos políticos, ¿no? Que le dices, hay que hacer un cambio. Y él dice, sí, sí, claro. Y no lo hace. En la pareja tiene que haber la capacidad de hacer un cambio y decir, yo merezco estar bien. Yo merezco estar sana. Y yo merezco tener una persona al lado mío que no sea tóxica. Ahora, en muchas ocasiones, esta toxicidad viene del aprendizaje que tuvo con los padres. Tal vez había cuatro hermanos, cinco hermanos, seis hermanos, y había o un padre sádico o una madre sádica. Y todo esto también los niños van aprendiendo. Y no les gusta para nada, pero se someten. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Ahora, ¿qué pasa cuando te casas con una pareja? Lo hemos dicho muchas veces aquí. Pareja. Pareja. No así. No así. Pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. Si a ti te gusta que te traten bien, tratar bien a los demás. Si una persona dice, a mí no me trae... Ah, perdón, pero esto es importantísimo. ¿Cuántas veces la persona hace lo posible para ser castigada? Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien quiera ser castigado? Entonces, vamos a meternos en la historia personal de ese ser humano. Seguramente el castigo viene cuando era niña o niño que hacía cosas para que se les tomado en cuenta. Y la única forma de ser tomado en cuenta es haciendo tontería y media para que los castiguen y les den el golpe o lo que tú quieras decir. Estos niños que aprendieron a someterse para manipular se enganchan con otra persona que los va a controlar, los va a aislar, va a ser celosa esa persona. Es más, no vas a tener más vida. Ahora vas a tener la vida que la pareja quiere que tengas. No la que tú quieras tener. Es decir, anula la individualización. Anula la posibilidad de crecimiento personal. Por eso es muy importante conocer bien a la persona antes de casarse o de juntarse. ¿No? Pero sí, sí es para eso. Entonces, vamos a ver quién tiene este problema y cómo hacemos para poder ayudarlo a que se salga del sistema. Qué bueno que te quedaste al final. Si tú quieres participar en esto, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com y ahí hay una parte donde dice pregunte en vivo y ahí mismo te puedes dar clic y los sábados antes de las 12 que seas de las primeras personas que puedan hacer su pregunta en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!